Bienvenidas, bienvenidos a este momento, a este nuevo momento del ciclo de las fases de la luna. Como venimos en el ciclo, empezamos con luna menguante, vamos a continuar con luna nueva, que es la luna que nos toca transitar y vivir este fin de semana próximo. Y obviamente muchas lunas nuevas tenemos por delante. Entonces vamos a iniciar con Yamile Zul. Hola, pues qué gusto encontrarnos nuevamente por acá y ahora en compañía o dedicado a este ciclo para la luna. Bueno, ahora nos toca prepararnos para la luna nueva, que yo como mencioné la semana pasada, hablar acerca de la visión que nos propone desde Miranda Gray, que hay muchísimas visiones, desde muchas ópticas se puede hablar sobre la luna. Y bueno, desde acá me gustaría compartir algunas ideas. Y la llama como la fase reflexiva. Cuando pensamos en la palabra o cuando piensas en la palabra reflexión, ¿cuáles son las ideas que se te vienen a la mente? O cuando piensas en reflexión, ¿cuáles serían las imágenes que te vienen? Y una que podría ser a lo mejor es como bajar el ritmo, ¿no? ¿Cuándo podemos hacer reflexión? Cuando le ponemos un ritmo diferente, cuando nos ocupamos a observar de manera diferente, porque a veces podemos mirar algo pero no observarlo. Y si no lo observamos, puede incluso que ni siquiera lo sentimos y pasa de largo. Entonces, cuando le bajamos, cuando desaceleramos y disminuimos el paso, podemos apreciar, justo como si vamos en un auto, vamos recorriendo un camino. Si vamos muy rápido, pues no vamos a ver a los detalles, a lo mejor del camino que estamos recorriendo. Pero, por ejemplo, cuando vamos despacio y vamos contemplando lo que está alrededor, a veces nos puede llamar la atención de, ¡ay, no había visto que esto ya está diferente! O que hay un cambio acá, o que hay una nueva cultura, o que algo. Entonces, cuando viene este bajar el ritmo, podemos tener una observación diferente, aún recorriendo el mismo camino. ¿Cómo puede ser que estemos viviendo una situación y que en esa situación, y si entro a un ritmo diferente, ¿cómo la voy a observar o cómo la voy a sentir? También esta fase de prepararnos y de vivir la luna nueva, como con más conexión y con una experiencia, pues más desde el cuerpo, también estaría, nos invita al descanso. Si vemos en la luna nueva que ya no está como muy perceptible al ojo humano, pues es esto también, como nosotras podemos estar con cierta, pues con cierta distancia, o ocultas aparentemente, ocultas por un lado hacia afuera, pero con mayor visibilidad hacia adentro, ir al interior. Entonces, el descanso, y también el descanso de qué, ubicar como necesito el descanso, pero el descanso de qué. El descanso a lo mejor de estar pensando mucho sobre mi trabajo, mucho sobre una preocupación, mucho sobre los temores, sobre cuestiones del futuro, ajá. Y entonces, también ahí sería muy rico que yo pueda obtener un descanso. Entonces, el descanso también, ¿a qué otro punto nos va a llevar? A la recuperación. Si yo bajo el ritmo, si yo desacelero, entonces empiezo a observar diferente. Empieza también a mi cuerpo a sentir diferente. Hasta cómo entre más el aire, cómo sea más consciente de lo que necesito. A veces, incluso, hasta que después de pasar una fase de tanta activación, me doy cuenta que traigo los músculos así, bien rígidos, bien contenidos. Y cuando ya entro al descanso es cuando me doy cuenta de esto, de este sentir, ajá. Y entonces puedo entrar a la recuperación. Y es ir a ese mundo interior. Y por eso también le podemos llamar esto, de que nos invita a la reflexión. De ir hacia el interior, pero cuando vamos al interior desde una reflexión, es más bien desde este sentir, esta observación sin juicio. Ajá. Como a ver, solo cómo estoy sintiendo, cómo estoy sintiéndome, cómo he estado sintiendo con las últimas experiencias. Y más desde descansarle, como desde, a ver, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy cumpliendo todas las exigencias. Como esto es como más mental. Sino decir más a esto natural, que siente el cuerpo. ¿Te estás permitiendo? Yo creo que aquí hay algo que nos podríamos preguntar. ¿Te estás permitiendo olvidarte por un momento de tus preocupaciones? ¿Cómo te vendría olvidarte un momento de tus preocupaciones? ¿Cómo te vendría eso? ¿Cómo le vendría a tu cuerpo? ¿Cómo le vendría a tu vida en unos días? Ajá. Hacer a un lado. Él puede decir, bueno, y si me doy un respiro, y si me doy un descanso, solo para sentir cómo estoy. También, esto puede llevarnos a el repaso. Es un tiempo muy bueno cuando entra el silencio para que puedas hacer ese repaso. El repaso a nuestra vida. A veces es como solo ver como lo último. Pero cuando nos damos la oportunidad de mirar como más hacia atrás y puedes decir, bueno, ¿cómo ha sido lo último que he estado viviendo? nos permite tener una visión más amplia. Ajá. de dónde estaba y dónde estoy ahora. ¿Cómo lo he manejado? ¿Cómo lo quiero seguir manejando determinada situación o mi vida o determinadas circunstancias? Entonces, el poder hacer este repaso, este repaso desde sentirme sin el juicio. Aquí va desde esta reflexión. Y también, ¿hacia dónde quiero ir? Desde lo que siento. ¿Cuáles serían los objetivos que ahora serían prioritarios? Y creo que justo todo este confinamiento nos ha puesto a pensar mucho ahora qué es lo verdaderamente prioritario, cuáles serían los objetivos, ¿no? Cómo ahora, cómo estamos usando el tiempo, cómo nos estamos vinculando con las personas, cómo nos estamos contactando. Todo esto que nos ha puesto a reflexionar, entonces también, cómo entre nuestros objetivos, cómo me siento, cómo me, qué me hacen sentir los objetivos que ya me había planteado o si no tengo desde dónde quisiera plantearlos. ¿Cómo son distintos los objetivos si yo los planteo, por ejemplo, desde un estado de agitación o desde sentirme súper activada a hacerlo desde lo natural de mí, desde lo natural que siento o que quiero. Entonces, pues esta fase nos invita completamente a dejarnos, a entregarnos a esta capacidad natural que tiene el cuerpo para recuperarse, a esta capacidad natural en la cual podemos escuchar el silencio, escuchar nuestro silencio y poder conectarnos con la inspiración y que desde esa quietud nos volvamos a conectar con la inspiración y la inspiración sea la que nos guía, la que te guíe. porque muchas veces en este acelere ¿qué nos está guiando? El estrés, los miedos, objetivos de otras personas, las expectativas, la irritabilidad, el cansancio, otras cosas nos están guiando. Ajá, y después decimos ya hice tanto y todavía estoy acá, ¿no? Y ya hice tanto y me falta. Entonces, bueno, el poder dar esta disminución del ritmo y que puedas otra vez reenfocar desde esto que siento, desde esto que quiero, entonces pueda yo conectar otra vez con la inspiración. Entonces, pues bienvenida la fase de la luna nueva una vez más para podernos preparar, para poderla sentir. en esta fase también todas las siestas son recomendadas, entrar en contacto con la naturaleza, así solo sea tengas una maceta, obsérvala, contémplala. Ajá, si tienes un jardín, pues qué dichosa o qué dichoso que puedas tenerlo, que puedas salir a contemplarlo y pues que podamos conectarnos nuevamente con esta silencio natural, escuchar tu propio silencio. Bueno, pues nos estamos encontrando hasta la siguiente, hasta la siguiente fase. Muchas gracias, Yami, muchísimas gracias. Como cada una tiene alguna parte de esta luna completa, aunque está oscura, pero sigue siendo completa. hoy quisiera hablarles sobre dentro de esta fase oscura justamente es el soltar, el liberar y el limpiar. Estos son días muy, pero muy especiales y muy fuertes para todo lo que queramos soltar. soltar puede ser liberar y limpiar ya sea desde energías, situaciones, ciclos, todo lo que necesitemos liberar. Y dentro de las limpiezas muchas veces me han consultado de cómo hago para limpiar, por ejemplo, los cuarzos. ¿Cómo hago para limpiar energéticamente mi casa? Hay muchísimas formas, pero una muy poderosa tiene que ver justamente con esta luna. Si tienes cuarzos o elementos de piedra que toda la piedra, no necesariamente el cuarzo solamente, sino toda la piedra es como receptora de energía. Esta luna es una luna muy poderosa para limpiarlas y liberarlas de todo aquello que han recibido. En en este en este momento de la luna, cuando la luna está nueva, cuando la luna está totalmente oscura, podemos aprovechar a poner los cuarzos o las piedras en una olla o en un bowl, un cuenco con agua, con sal, justamente a que estén fuera, que estén a la no luz de la luna, a la falta de luz de la luna nueva. ¿Por qué? Porque este es el momento en que se limpia, se sale toda la energía, toda la energía oscura se libera de estas piedras. Entonces, se dejan durante toda la noche en agua con sal a limpiar y a liberar. Al día siguiente se toman las piedras preferentemente sin agarrarlas con nuestras manos, se enjuagan y con un trapo se secan y se guardan. O ya las podemos poner al sol el día siguiente para que se carguen de energía luminosa y positiva. Otra de las cosas que podemos hacer en estos días justamente en este día, en estos días de luna nueva, recuerden que tenemos tres días de luna nueva, así como tenemos tres días de plenilunio, son tres días de novilunio y lo que podemos hacer es aprovechar a limpiar energéticamente nuestra casa. Son días excelentes para, por ejemplo, trapear con vinagre, agua con vinagre, vinagre blanco y atrapear toda la casa, limpiar toda la casa con agua, con agua, con vinagre blanco. También podemos hacer un preparado para liberar energías con romero hervido en cocimiento, cosemos romero, ponemos sal de mar, si tenemos ruda, también podemos poner ruda y hacer un cocimiento y luego con ese cocimiento de la luna menguante en estos días desde la luna menguante hacia la luna nueva ir limpiando, limpiando la casa, se le echa un poco de esta agua a la cubeta para baldear, para limpiar con agua el portón de entrada o los lugares más densos, los lugares que sentimos como más pesados en la casa. Otra de las cosas también que se pueden hacer en este día, en estos días de luna nueva, es aprovechar hacer una limpieza personal, entonces hacemos otro cocimiento y este cocimiento tiene que ver con también hojas de romero o una ramita, ramitas de romero, si es posible salvia sal de mar también y se pueden poner para suavizar todo este preparado y para liberar todas aquellas energías que tienen que ver con las emociones, podemos poner pétalos secos de rosas para también hacer más suave este contenido, que la limpieza sea suave, que sea amorosa y con ese preparado una vez que está ya tibio podemos bañar nuestro cuerpo, de qué forma lo vamos a hacer, si es posible con una de estas esponjas vegetales o con un trapo de algodón ir limpiando, lavando nuestro cuerpo, lo remojamos y lo lavamos y todo esto con la intención de limpiar y purificar todas aquellas situaciones emocionales que no pudimos liberar durante todo este tiempo, que necesitamos que se limpien y se solucionen de una forma amorosa, de una forma suave, entonces vamos pensando e inclusive hasta cantando también podemos lavarnos con este preparado, esto se hace durante los tres días de nobilunio, estos tres días en que la luna nueva todavía no se ve, la luna que empieza a crecer todavía no se ve, entonces vamos a poder aprovechar estos días descansando como decía Yamilé, liberando nuestros pensamientos, descansando de todo aquello que nos preocupa, que nos hace mal para poder liberar a través de este baño de hierbas y de la limpieza con estos elementos que son elementos que tenemos en casa son elementos muy accesibles para poder hacer este proceso de soltar y dentro de soltar liberar desde lo físico lo emocional y lo energético sobre todo aquello energético que no hemos podido liberar por supuesto se vale rociar también con ese preparado las oficinas porque no las podemos limpiar así como como haríamos con nuestra casa pero también se puede rociar con el preparado de romero también la oficina para limpiar energéticamente así que bueno les recomiendo mucho que luego del descanso de estas de todas estas energías y pensamientos negativos y situaciones en el corazón negativas hagamos esta limpieza para suavizar y dejar que todo vaya fluyendo en armonía y las les dejo ahora las dejo los dejo con Alejandra Cruz que también tiene algo muy bonito preparado para hoy gracias hola buenas tardes pues un gusto como todos los martes desde hace ya algunos meses de estar acá compartiendo con ustedes hola y gracias como siempre por permitirnos el acceso a a estar compartiendo con con cada una y con cada uno y la semana pasada pues iniciamos este tema y lo iniciamos en una menguante hoy con la luna nueva pues sería la segunda fase de nuestra de nuestro trabajo con la luna para ir identificando y a mí me gustaría hacer como un poco un collage de lo que ya hizo Jan y Moni de lo que comentaron y pues bueno hablar de la luna la semana pasada veíamos que nos llevaría como mucho mucho y en realidad la luna nueva hablándolo en una cuestión de de las fases en cuestión de estaciones no hablando que también al igual que la luna las estaciones tienen cuatro fases digamos no y desde ahí la sincronicidad que tenemos los seres humanos con todo lo que respecta a la naturaleza y justamente esta luna nueva nos trae en la fase de invierno si pudiéramos hacer una correlación de lo que sería la fase lunar con la fase la fase de las mujeres en este caso con la fase de la fase lunar y la fase de las estaciones como se determina el año estaríamos hablando que en nuestra cuestión hormonal digamos de nuestro ciclo femenino podríamos hablar de que estaríamos en una fase de menstruación ¿no? hablando específicamente con con las mujeres entonces en este momento estaríamos de alguna manera así pues como vaciando haciendo ese vaciado ¿no? un poco lo que comentaba Molly y en este sentido ah ok en ese en ese sentido hablando en cuestión de 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 la menstruación ¿no? específicamente en el trabajo de las mujeres hablamos en que es un momento de soltar ¿no? en que nuestro cuerpo de alguna manera sabia y muy natural está soltando está liberando y justamente hablando en el momento de invierno ¿qué se hace en el invierno? se inverna ¿no? y ¿qué se hace cuando se inverna? se va hacia adentro ¿sale? entonces no es casual que justamente hablando para las mujeres y aunque los hombres tal vez no tengan un proceso de menstruación como tal de liberación en este caso de sangre también tienen momentos cíclicos también somos personas cíclicas recordemos que la semana pasada les decía que los seres humanos tenemos el 75% de agua y desde ahí es que la luna nos rige en general tal vez las mujeres por nuestras fases lunares ¿no? hablando de nuestra menstruación de nuestra luna ajá dándole ese nombre pues cuando nos llega nuestra lunación que es nuestra menstruación es que se llega a este momento en el que cuando llega la menstruación es como mi quietud mi momento de estar tranquila de estar lo más relajada posible ¿sí? en esos días que a veces dices no quiero que se me acerquen pero también los hombres tienen esos momentos tal vez nosotras lo podemos como reflejar de una manera más directa sin embargo sería bien bonito que pudiéramos hacer este conjunto entre ir identificando yo les recomendaría que también hombres y mujeres vayamos haciendo como pequeñas anotaciones y este es un ejercicio que personalmente he realizado y te puedes llevar muchas sorpresas en donde puedes identificar que cómo cómo va cambiando o sea si vas haciendo como un tipo diario de emociones o diario este cíclico cómo vas retomando esto que comentaba Moni ve tres días antes tres días después ve identificando no nos creas a nosotras sino tú misma velo corroborando qué tanto efectivamente coincide esta forma de este ciclo lunar que tú identificas contigo con lo que ves en el cielo ahora sí por así decirlo entonces regresando la parte del invierno estamos hablando de un espacio de quietud estamos hablando en este momento de la fase de la luna nueva en donde nos invita a la reflexión sí nos invita a una decíamos es en la fase de la oscuridad y efectivamente cuando vemos hacia el cielo y vemos que ahí está pero pero no se ve luminosa no como regularmente está en las otras fases ahí nos invita a la introspección al silencio a veces a los seres humanos al saber que somos seres sociales nos cuesta un poco de trabajo el guardar silencio y puede ser que incluso tenga este silencio de no emitir palabras pero si lo estoy emitiendo en mi cabeza y entonces dirían algunas personas por ahí la loca de la casa nunca se calla porque es como todo el tiempo y todo el tiempo y puede ser que a veces peor porque cuando lo verbalizo pues al menos lo externo pero cuando yo misma estoy con todas esas ideas adentro y no las expreso pues bueno a veces eso es peor sin embargo en este momento más allá de que yo te lo pida o alguna de nosotras es revisa cómo es para ti estar en silencio qué tanto lo puedes hacer porque hay para quienes es un reto estar en silencio estar conmigo misma escuchar mis pensamientos y aquietar mis pensamientos el momento de la luna nueva es ese momento de soledad de soledad de saber estar sola pero no en soledad eso es algo muy importante saber cómo yo me acompaño a mí misma también es todo un arte y a veces a muchas personas estas situaciones le puede dar miedo el que a veces en este momento de la luna nueva o cuando yo estoy hablando de las mujeres en menstruación que es como a veces esos chistes de ay te está bajando ¿verdad? porque ya sabemos que en estos momentos hay una hipersensibilidad ajá pero al menos a nosotras se nos nota a los hombres no se les nota pero también les puede llegar esos momentos de altibajos ¿no? entonces acá lo que se busca de alguna manera es identificar cómo es que en esos momentos que tal vez estoy más sensible o hipersensible puedo yo mantenerme conmigo misma ajá porque desde ahí puedo yo identificar si la situación conflictiva está afuera en mis relaciones o está conmigo misma en cómo yo me relaciono conmigo misma a veces puede ser que ni yo me soporte ni yo me aguante y entonces imagínate que te digo que en esos momentos quédate contigo y entonces mejor salgo y bronqueo al de enfrente que quedarme conmigo escuchando lo que me tengo que decir porque eso es complicado de alguna manera entonces en esta fase se genera o más bien se pretende que se genere un espacio de tranquilidad en donde la interacción puede ser incluso molesta y no es que porque me esté bajando es que estoy de malas sino porque de verdad en esos momentos lo que me está pidiendo en realidad mi cuerpo es esa quietud esa tranquilidad ese silencio esa introspección porque además esto es un proceso de preparación es como los los osos que invernan no están preparando su cuerpo están preparando y pero para poder llegar a ese proceso de invernación también hicieron un trabajo previo entonces observa cómo de alguna manera si nos vamos adecuando a esta situación cíclica podemos identificar que la naturaleza es sabia solamente que como bien lo comentaba Yami en la cotidianidad y en la rapidez vamos perdiendo nuestros propios ciclos ¿sí? naturales entonces en este caso en esta fase la invitación es identifica cómo cómo sería y hazlo simplemente incluso como un experimento cómo es estar en silencio cómo es ir hacia adentro cuánto trabajo y bueno los budistas ¿no? o sea como su punto máximo es mantén la mente en blanco no nos vamos a ir hasta esos niveles pero sí intentar al menos bajar un poco esa movilidad y bajar un poco ese trabajo para guardar silencio el trabajo de esta semana sería guarda silencio mantén tu quietud de ser posible yo te invito a que medites por ahí Moni tiene algunos ha estado generando bastante contenido de diferentes meditaciones podrías ahí como poner la la meditación que más te acomode en este momento identifica cómo podrías reciclar energía eso es algo muy importante en este momento de quietud es un momento en el que vas para adentro y entonces también vas reciclando la energía busca descansos para reponerte y para comenzar con vitalidad a la siguiente fase porque nada es casual además ¿no? el hecho de que en este caso se te esté pidiendo de alguna manera y no pidiendo invitando a que puedas tener estos momentos de tranquilidad pues justamente es para esto la invitación la semana pasada y con esto quiero ir terminando pues les hablé también de la correlación que yo encontré de de un autor médico que hablaba sobre los diferentes neurotransmisores que hacían correlación con las fases lunares ¿no? y justamente en este en este caso lo que nos permite o lo que la fase que nos regula con el neurotransmisor es la serotonina y entonces la serotonina cuál es la inversión que hace es que regula el estado de ánimo y el comportamiento social ¿sí? regula también el apetito la digestión el sueño la memoria entonces observa cómo también incluso se me ocurre si se pudiera hacer como un estudio neurológico un electroencefalograma como como es que la serotonina por ahí pudiera estar tal vez un poquito más presente y también va regulando y va bajando estas sensaciones de de necesitar ¿no? el comportamiento social la relación va bajando ¿no? de alguna manera nuestros niveles entonces para concluir pues te diría entiende tu sensibilidad en estas en estas semanas en este ciclo mantente atento y receptivo a lo que te dice tu mente a lo que te pide tu cuerpo eso es algo importante trabaja con estos momentos de aprovechar tu energía y no te autoexijas en ese sentido y aprende a estar contigo aprende a estar contigo en silencio hazlo como un ejercicio identifica las diferentes formas en que puedes regalarte esta este estado de forma consciente sería mi participación de este día muchísimas gracias muchas gracias Ale entonces en este en este ciclo de la luna nueva vamos a plantar semillas vamos a plantar todas las semillas que podamos porque es momento de sembrar semillas y justamente sembrar esa semilla dentro nuestro en base a la observación la autoobservación la meditación el estar hacia adentro el buscar en nuestra oscuridad esa liberación esa limpieza que tenemos que hacer y bueno tenemos trabajo para para esta luna nueva pero pero por sobre todo tomándonos también el tiempo para para disfrutarlo y no y no como un trabajo más que hay que hacer sino disfrutar este este tránsito aquí estamos para responder todas tus preguntas y bueno aquí vamos a estar dentro de siete días en el próximo martes en la misma en el mismo horario para continuar con este ciclo este ciclo que que nos trae física emocional mental y espiritualmente moviéndonos entonces estamos también a tu servicio para para consultas o lo que necesites en ese caso te agradecemos mucho bueno por mi parte les agradezco mucho el el haber estado aquí el poder compartir y si gustan abrir sus micrófonos para saludar y agradecer ahí estamos bueno pues nos vemos el siguiente martes para continuar con esta pues con esta sabiduría la hora de la sabiduría y ahora acompañada con la luna inspiradas por la luna gracias nuevamente agradecida y esperando la siguiente fase con con agrado y pues invitándoles a que estén en conexión con ustedes y vayan identificando prueben con ustedes mismas con ustedes cuál es su propia conexión con la luna muchísimas gracias muchísimas gracias y nos vemos entonces en siete gracias 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 por ver el video.